Ahora hablemos sobre la norma ISO-IEC 27007. Esta norma proporciona una guía para la realización de auditorías sobre los sistemas de gestión de seguridad de la información, que a su vez es aplicable sobre el esquema gubernamental de seguridad de la información, EXI, bajo los lineamientos de la familia de normas INEN ISO-IEC 2700. Los principales componentes de esta guía son el programa de auditoría, los lineamientos de ejecución de las auditorías y la gestión del equipo auditor. Hablemos un poco del programa de auditoría. Este componente contiene qué, cómo y cuándo se va a auditar, incluyendo el alcance de la revisión. El alcance es muy importante ya que marca cuáles son las tareas y controles dentro del proceso de auditoría. Adicionalmente, se incluye la asignación de qué auditor va a hacer qué revisión y también detalla cuál es la evidencia o la documentación que se va a generar como parte del proceso de auditoría. Básicamente, es el proceso de planeación o planificación de un ejercicio de auditoría. El siguiente componente son los lineamientos de ejecución de auditoría, que es el proceso de auditoría como tal, en el cual se establecen las actividades de revisión, tanto documental como en sitio, la planificación, el análisis de datos, la generación de informes y el seguimiento al cierre de hallazgos. Finalmente, el tercer y último componente es la gestión del equipo auditor, que se enfoca en definir las competencias, atributos y habilidades que los auditores deben tener para generar valor producto de la realización de las auditorías.